Esta bien empezando Hoy día primero de julio Era el Warby Puji en Kotakachi Y esto es lo que grabamos Y esto es lo que grabamos Y esto esperando Un vez que gira Una toma favor YWhat sea Cuando bills que gira Vamos Aaron ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!